¿Qué tal mi gente? Saludos a Ricardo Arreola, Gallito, Morelia, Michoacán Pues aquí estamos Ya mejor gracias a Dios No lo esperábamos Fue un golpe que pues Me aguanté, me aguanté un rato que Pues por Por necio, por no ir al doctor Este, me aguanté un rato y Pues este, eso era Era muy rápido, pero pues Entramar muchas gracias a toda la gente Que nos acompañó en la Monumental de Morelia Para que vean que no No fue porque no le quisiera montar Simplemente porque pues no podía Perder el conocimiento, la verdad Mucha gente lo vio Y este, pues ya ahorita de todos modos Gracias al señor Figueroa Y la señora Linda que pues nos echaron la mano Y aquí estamos ya Que estamos en el hospital recuperándonos Gracias a mis padres, a toda la gente que nos fue a ver Montemano a mis padres Y pues Aquí estamos ya, bendito Dios Ya recuperándonos Este, tuvimos un golpe en la cabeza Tuvimos un derrame, un pequeño derrame Y pues Pronto nos vamos a ver en las plazas otra vez Primeramente Dios Llevamos con todo, llevamos de salida Gracias a Dios Saludos a toda mi gente Y gracias A todo el equipo bárbaro de Rancho La Misión Que pues está al pendiente de nosotros Y a todo mi público Muchas gracias a todo mi público Y pues aquí está Para que vean que no fue No fue planeado Pues Yo que más hubiera querido complacer al público Pero cuando no se puede Pues no se puede Mil disculpas Y pronto nos vemos por Otra vez por acá Saludos a toda mi gente Dios más lo bendiga Ahí está amigos Para los que Estaban preguntando Mi compa Gallito Se encuentra Entre lo que cabía mejor Próximamente Yo voy a saludar Personalmente a todos En las plazas A futuro Cuídense mucho Saludos a toda mi gente Y un abrazo Primeramente a Dios Nos vemos en las plazas Por allá Primeramente a Dios Enseguida Estupendo Más fue una prueba Porque Tengo que Hacerle caso A mucha gente Que me dice Y me da consejos Y a la que no Pues Celulado Sí es la verdad Saludos a toda mi gente Y Dios me los bendiga Gracias a Dios Aquí estamos Ya mejor Dale pues Cuídense mucho Saludos a todos Y Dios me los bendiga Sascuas Sascuas está bien Aquí anda conmigo Ya está en el estacionamiento Muchas gracias A mi camarada Sascuas Que me hizo un kit Un kit tremendo Y Dios me lo bendiga También Pues ya estaba Recuperándose mejor Y está mejor Y Muchas gracias El mejor Peso de rodeo El Sascuas El ángel Perdiendo el esquilete ¿Quién le quitó el toro Al Sascuas? Se lo quitó Mi compa Alejandro Más famosísimo Como el Moles De aquí de Morena Mechacán Se lo quitó Un muy buen caporal También Saludos a toda mi gente Muchas gracias Ahí está mi gente Gracias al Sascuas Gracias a mi compa El Moles A todos Este Tratamos de que el evento Saliera lo mejor posible Esperamos que se lo hayan Pasado bien Y como comentábamos Y disculpa Mi compa Gaito No pudo permutar Pero No fue intencional Saludos Y muchas gracias También a mi Gaby Rodríguez A mi Rodríguez Que no me va a dejar solo Aquí estar conmigo Aquí se ha quedado Y pues A la familia Rodríguez Gracias por preocuparse por mí También vino su mamá Vino a verme en ese rato Gracias Y un abrazo A mi gente Bueno mi gente Pues ahí estamos Quiero llorar ¿Qué? Quiero llorar ¿Quieres llorar? A ti Pues aquí están Su mamá de gallito Pues los mando saludar De parte De su mamá De gallito Y muchas gracias Por toda La gente Que nos acompañó Y que lo acompañó A él Y a todos Aquí Al señor Hugo Y a su esposa Muchas gracias Te los agradezco mucho Buenas tardes Aquí estamos Al pendiente Del gallito Gracias a Dios Está Ahí va Va a estar bien Va a estar bien Gracias ¿Cuál te viene su novia? Que lo anda Concediendo A mi compa gallito ¿Eh compa? Muchas gracias La gente La verdad Que me va a dar Andan enseñando Pierna al gallito Todavía quiero ¿Verdad? ¿Cómo quieres? ¿Qué hablan? Todo gusta Espero en Dios Y esperamos todos En Dios Que se recupere Para que siga Con el público Que tanto lo quiere Muchas gracias Allá va mi compa gallito El 9 A saludar A toda la gente De Chilpancingo ¿Qué es un visito Acompañar a Guadalajara? Ah, el 3 también A Guadalajara A Galisco Vamos a ir a acompañar Porque ya para ¿Cómo va a ver? ¿Sabes? El 3 más gasto Ahorita no No es que nos vamos A peor giletear Pero Realmente Y de eso Pronto Estaremos Para hacer A todo mi público Y a toda mi gente Muchas gracias De verdad A todos los que se preocuparon Y pues Gracias por las bendiciones Y por las oraciones Muchas gracias A toda mi gente Más de nada A Mariela A Michoacán Gracias Gracias Su novia Yo sí Saludos Saludos a toda la gente Que se preocupó Y ya está mejor En serio Bueno compa Despídese Porque Nosotros Nos dejemos descansar Un abrazo Y aquí estamos Saludos a toda mi gente Igual Los Los felicitamos Porque nos Nos vinieron a acompañar Que se llevó La plaza De gente De De todos De los monumentales De todos A todos Que nos quieren Que nos quieren mucho Y quieren mucho A De los monumentales De los monumentales De los monumentales De los monumentales Y gallitos de Morelia Y gallitos de Morelia Que Puro Rancho de la Misión Puro Rancho de la Misión Ándale Tiene el mismo cariño Que tu mamá Cada vez Mantenemos Informados Como si En gran De De Gracias Por todo el apoyo A las frases Ahí le estamos Transmitiendo Que Ya está Gracias Un abrazo Bueno pues saludos Pues de mucho Y nos quedamos Un rato con el gallo Gracias A De A De Gracias Por preocuparse Y